y me dicen vamos 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 a lanzar eso fue en enero te vamos a lanzar en enero del 90 y ya pasó el nuevo año enero del 98 y dice el luis vamos a lanzar este el disco te vamos a hacer un vídeo este va a ser el vídeo me consiguen un director no recuerdo el nombre del director de suavemente imagínate si yo hace tiempo y yo no y como a mí no me gustó el vídeo yo hasta olvidé el nombre del director vamos a hacer el vídeo de suavemente que yo veo con una pared verde que es lo que tú quieres me dice el tipo ponte a bailar ahí y a joder y yo pues dale vamos yo empezaba a bailar y a dar vueltas otro cambio dale otro otro cambio de ropa y yo pues me cambió la ropa y yo qué más tú quieres que haga dime qué es lo que tú quieres que yo haga baila y el tipo me llama a mí para ver el vídeo en la edición y cuando yo voto son muñequitos y cuando yo veo todo ese revo y cuando yo yo me acuerdo que yo hice esto yo recuerdo como ahora yo estoy así viendo el vídeo así viéndolo y cuando había el final y sea y el director bendito me dice chico qué te pasa te veo desanimado no te gustó y yo chico yo esperaba otra cosa es que esto fue lo que me dio la compañía yo